La lucha libre mexicana se vistió de luto en 2019 con el fallecimiento de legendarios gladiadores como el Perro Aguayo y Silver King, el segundo de manera dramática y en un ring en Londres, Inglaterra. La partida del legendario Pedro Aguayo Damian causó conmoción en el mundo de la lucha libre el pasado 3 de julio, cuando se dio a conocer su fallecimiento en Tala, Jalisco. El can de Nochistlán murió a los 73 años sin que las causas fueran reveladas y con él se fueron más de 30 años de carrera. Incontables triunfos y también derrotas fueron el pan de cada día del Perro Aguayo, quien con sus actuaciones en el ring y también abajo del mismo, se consolidó como uno de los mejores rudos de su época y que imponía respeto en cualquier lugar donde se paraba. Otro luchador que murió en el año que está por terminar fue César Cuauhtémoc González Barrón, conocido en el arte del pancracio como Silver King, quien falleció el 11 de mayo en Londres, Inglaterra, víctima de un paro cardíaco. Silver King luchaba contra Juventud Guerrera en el Roundhouse London, donde el hermano de Dr. Wagner Jr. se desempeñaba a buen ritmo hasta que quedó apoyado en cuatro puntos y ya no pudo levantarse. Otra pérdida dolorosa fue la de Dr. Caronte, líder de una dinastía de luchadores que complementan sus hijos Carístico, Argos, Dr. Caronte Jr. y Argenis. Caronte, quien destacó con sus actuaciones en las décadas de los 60 y 70 y dejó un gran legado en sus hijos, quienes ponen en alto el nombre de su padre cada vez que se suben a luchar. A los 46 años y a causa de una infección en la sangre que lo aquejaba desde octubre pasado, Mr. Niebla falleció el 23 de diciembre. Fue campeón mundial de peso completo del CMLL, además de poseer el cinturón mundial de parejas del mismo organismo junto a Shocker. El líder de la peste negra desarrolló su carácter en el Consejo de 1995 a 2007, para posteriormente recaer en la AAA de 2007 a 2008. Tras solo un año en esa promotora, el rey del Guaguancó volvió al Consejo Mundial, donde siguió con su carrera hasta este año 2019, en el que perdió la vida.